Continuando con más noticias, jóvenes de Alianza Universitaria Nicaragüense realizaron un plantón frente al edificio del BAC en protesta contra las dos iniciativas de leyes una de ellas denominada la Ley Mordaza y que según expertos pretenden criminalizar la labor de las organizaciones y de los medios de comunicación independiente Michelle Polanco Alvarado nos informa en vivo y directo desde el control de estudio Michelle, muy buenas tardes, adelante con tu reporte ¡No nos callarán! Gracias Yaoska y de esta manera los jóvenes gritaban en el parqueo del edificio Pelas en protesta por las iniciativas de ley, especialmente la Ley Especial de Ciberdelito en la que se contempla que el gobierno estaría sancionando y criminalizando a todo aquel que realice algún tipo de manifestación y sea publicada a través de las redes sociales o a través de medios de comunicación independientes los jóvenes de esta manera organizada han logrado manifestarse de manera pacífica pese a la fuerte presencia policial en las inmediaciones del edificio Pelas en donde asistieron un poco más de 15 jóvenes universitarios miembros de la Alianza Universitaria Nicaragüense aún y que también forman parte de la Alianza Cívica escuchemos parte de las declaraciones que nos brindara en el lugar Max Jerez, miembro de AUN ¡Viva! ¿Qué nos puedes describir? Bueno, como parte de la organización Alianza Universitaria Nicaragüense AUN hemos realizado, estamos realizando este plantón en forma de protesta contra el paquete de leyes que está implantando la dictadura del régimen de Ortega que pretende censurar la libertad de expresión en Nicaragua aún más de lo que ya la ha censurado estamos demandando la libertad irrestricta del pueblo nicaragüense estamos demandando que se respeten las libertades fundamentales y que se garanticen elecciones libres, transparentes y competitivas para salir de la dictadura como parte de AUN, una organización juvenil estamos convencidos de que hay que luchar que no hay que callarse frente a las arbitrariedades del régimen no nos callarán, no al paquete de leyes los jóvenes quienes permanecieron por más de 30 minutos gritando diferentes tipos de consignas contra el gobierno invitaron a la juventud nicaragüense además a vencer el miedo y a organizarse para demandar la restitución de sus derechos al principio pues las que ponen siempre pero ahora que como estamos protestando como que reforzaron más pues sí, subieron, pues eran como 20 ahora son como 40, 45 hasta 60 ¿Qué pasa a los jóvenes que están un poco frío en cuanto a esto? ¡Mi libertad! que estar organizado nos ayuda a poder seguir con las protestas en las calles y por eso invito a todos los jóvenes a buscar la manera de organizarse porque ya tenemos que dar ese paso del autoconvocado al organizado y una muestra de esto es del plantón pues al estar organizado pudimos lograrlo pues ya que no hemos estado en las calles del año pasado pero ahora ya estamos volviendo todos los jóvenes y a pesar que la actividad fue asediada por un fuerte dispositivo policial ninguno de los jóvenes fue detenido durante ni después del plantón ustedes pueden ver las imágenes como los oficiales de policía de antimotines o antidisturbios se plegaron sobre esta calle frente al edificio Pelas para evitar que los jóvenes universitarios quienes se manifestaban y permanecieron todo el tiempo en el parqueo de este edificio evitar que estos salieran hacia las calles a manifestarse afortunadamente ningún joven fue detenido durante ni después de la protesta más detalles en nuestra edición estelar a las 7 de la noche yo regreso la señal con Richley